Soy lo que es, no soy más lo que antes era. Por confiar llegué hasta aquí, lo dejé todo, me confié. Música Y solo queda el bastido de tus caricias y tus besos. Música Y volver a verte, pero me duele. Música Música Y lo que me hiciste, me hizo llegar hasta donde estoy. Música 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 Música